Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Seguro que no lo vais a creer, pero esta es de las noticias que no me gustan dar de Tesla, porque se está confirmando que los Tesla Model Y fabricados en Berlín están teniendo problemas de congelación y de fallo grave del sistema de calefacción del vehículo cuando el vehículo está en temperaturas bajas, menos uno, menos dos, menos cuatro, o incluso temperaturas más serias que se están sufriendo ya en el centro de Europa y que están afectando el Tesla Model Y fabricado en Berlín. Según veis en estas imágenes, en alemán, donde se indica, las personas que saben alemán y les he preguntado, yo aunque tenga familia, no sé alemán, me han dicho que prácticamente lo que dice es que es un fallo del sistema de calefacción del coche que afecta tanto a la batería como al habitáculo y que por lo tanto el coche tiene que ser revisado o solucionado. En algunos casos está comentando que directamente está estallando o sufriendo una avería catastrófica el sistema de HVAC, que es el sistema que utiliza Tesla para calefactar tanto el habitáculo en el Model Y Performance como también la batería. Otros dicen que simplemente es un tema que se puede arreglar por software. Veremos qué sucede, pero sinceramente son este tipo de noticias que no me gusta y que nos demuestra una vez más que Tesla no prueba en condiciones los productos. Tesla Model Y fabricado en Berlín, que lleva produciéndose desde mes de junio-julio, pues no ha sido probado en climas fríos. Nadie en Tesla ha decidido coger el vehículo, llevarlo en ese momento verano norte del planeta al hemisferio sur, a Argentina, y meterlo a pruebas de nieve a ver qué pasaba. Y como Tesla no hace eso, al final son los clientes los que tienen que hacer las pruebas de testeo y darse cuenta de que los vehículos empiezan a fallar como escopetas con el tema de, en este caso, sistema de calefacción del habitáculo y de la batería, lo cual es muy grave. ¿Por qué? Porque como te quedes tirado en una nevada con tu coche y no puedas calefactar el coche, lo único que puedes hacer es abandonar el vehículo y buscar otro sitio donde calentarte. Por lo tanto, de verdad, Tesla debería probar mejor eso. Y por ahora solo lo hemos visto en Berlín. Hace un par de días vimos cómo el sistema de dirección asistida de los Model Y fabricados en China, también con la llegada del frío y temperaturas negativas desde ya hasta el mes de marzo, empezaba a convertirse en una dirección muy dura, muy errática y con muchos problemas. Tesla siempre dice, no, esto lo arreglamos por software. Perfecto, pero es que mientras tanto puede haber personas que, porque tú no has probado y testeado correctamente los productos y haces que tus clientes sean los testeadores de todos los productos, no sabes que este tipo de cosas suceden. Y es que no es la primera vez. Ya pasó con las baterías de litio-ferrofosfato que, en este caso, CATL montaba en el Tesla Model 3 y el Model Y. Cuando empezaron a llegar desde China los Standard Range con batería de litio-ferrofosfato, el primer invierno fue una auténtica catástrofe. No, los coches no cargaban ni a 50 ni a 45 kW en muchas ocasiones. No había forma de calentar la batería, de precalentarla, de nada. Y las cargas eran súper bajas. Las descargas también, las autonomías se reducían muchísimo y se convirtían en un coche mucho peor de lo que debería ser. Sí, luego lo arreglaron por software, pero de verdad, Tesla, hace falta probar las cosas. Porque, en este caso, tanto la cremallera de dirección que está sucediendo en China como el sistema de calefacción puede provocar que una persona sufra daños personales. Porque, oye, si el daño es monetario, es el coche, bueno, pues ya se apañarán las aseguradoras y las demandas que se coma Tesla. Pero cuando puede ser una persona que se quede tirada en la nieve a menos 12 grados y no tenga sistema de calefacción a pesar de que tenga la batería cargada al 80%, ¿qué solución le vas a dar Tesla? ¿Vas a enviar un helicóptero con él o más a rescatar a esas personas? Pues no, lo más seguro es que te comas una demanda y te toque, en el peor de los casos, si pasa una desgracia personal, pagarle muchísimos millones porque tu vehículo no ha sido probado correctamente. Así que, amigos, un caso más de estos que no me gusta contar de Tesla, pero que a veces suceden. Veremos cómo avanza tanto el caso en China como el caso en el centro de Europa, pero si eso se reproduce también en, ni más ni menos, China, lo del tema de la bomba va a ser una auténtica masacre porque en China, por regla general, hace muchísimo más frío que en Europa y por lo tanto va a ser cuanto menos peleudo. Mi nombre es Alejandro Pérez, no quiero darle más bombo al tema, nos vemos en el próximo vídeo. Si aún no hay novedades de esto, os iré informando los que tengáis Model Y, si vivís en España en una zona con mucho frío, norte de España o con temperaturas muy bajas, ojito cuidado que este fallo os puede pasar también. Nos vemos en el próximo vídeo y si os ha pasado, contadnos en los comentarios. Chao, chao.